hola qué tal amigos este es un rápido anuncio que les tengo para aquellas personas que me siguen y para las que no me siguen también primero que todo quiero aclarar que este anuncio no es exclusivo para las personas que juegan world of warcraft para aquellas personas que residan también en venezuela a ver de qué se trata bueno pues resulta que desde hoy cada gaming comienza un negocio de ventas de free page y desde la blizzard store como monturas pets juegos todo lo que sea digital juegos de steam juegos de origen todo esto todo por bolívares fuertes si eres de venezuela este para más información acerca de las ventas pueden contactarnos acá en los en los correos que voy a poner en pantalla aquí y bueno les daremos información acerca de todo lo que necesitan cómo vamos a hacer el proceso espero que les haya gustado este anuncio y corran la voz compartan like y suscribanse para más contenido de un saludo chao para más contenido de un saludo chao